La profesora de la Universidad de Burgos, Alicia Izquierdo, ha sido la encargada de impartir la charla Herramientas en Internet para la Venta, la primera de las que hoy se van a desarrollar en la Casa de los Fantasmas, en lo que es la primera jornada de comercio organizada por ACOA. Lo que se ha intentado con esta conferencia es exponer a los comerciantes arandinos la posibilidad que tienen de aprovechar las nuevas tecnologías en sus negocios. Vamos a ver, lo que voy a exponer son la utilización de las nuevas tecnologías para los pequeños comerciantes, de qué instrumentos disponen para poder avanzar un poco en sus negocios. Así vamos a hablar de lo que es la página web, para qué se puede utilizar el email, los blogs, las newsletters y otras cosas que hay. A eso le vamos a añadir en concreto ciertos ejemplos de ciertos sitios web que están bien diseñados, a mi entender, y otros que carecen de ciertas, tienen ciertas carencias. En el acto de presentación de la jornada han estado presentes, además de la presidenta de ACOA, Olga Rojo, el secretario general de la Federación de Comercio de Burgos, Sergio González, el coordinador de servicios de la Dirección General de Comercio de la Junta, José María Casas, y la alcaldesa de Aranda, Raquel González. Todos han coincidido en la necesidad de incorporar las nuevas tecnologías a los negocios para hacerlas más competitivas, además de para lograr nuevos clientes. Sin olvidarse, por supuesto, de la importancia de posicionar bien los productos. Todo lo que no caiga, más allá de las dos primeras páginas de los buscadores principales, no existen. El problema es que en tiempos como estos, en una empresa lo que hay fundamentalmente es trabajo y capital, por mucho que uno trabaje más, si no encuentran nuevos clientes, pues le va a dar igual. En una importante fuente de negocio, creo que esta jornada es muy interesante para el sector del comercio tradicional de nuestra localidad, que yo diría que debe, pero que en definitiva puede, no le vamos a obligar tampoco, porque no sería correcto, debe ser una jornada esta en la que descubran nuevos retos y nuevas oportunidades para la mejora de su actividad comercial. La jornada que lleva por nombre Enredando en las redes se completa con otras dos conferencias y un taller práctico.